Conéctate con 30 megas por 32 dólares al mes que incluyen línea fija y Claro Video. Contrátalo hoy y sigue conectado con la mejor red de internet de El Salvador. Claro presenta Video Viral. Conéctate con Claro, el mejor internet de El Salvador. Claro que sí, vamos con el Video Viral. Y mire qué increíble, una mujer que estuvo alejada de su familia por un largo periodo de tiempo decidió volver, pero lo hizo de sorpresa. Y mire la reacción de su padre, salir corriendo, abrazarla y por supuesto, muy conmovidos los dos. Ninguno de los dos pudo evitar sacar lágrimas. Y es que sin duda es un momento muy emocionante. Recuerda que ya si más información la puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Aparecemos como arromatel2-tcs y en Facebook como Informativo Tele 2. Conéctate con la mejor red de internet de El Salvador con 30 megas por 32 dólares al mes. Contrátalo hoy. Claro presentó Video Viral. Y al regresar de la pausa, le compartiremos el pronóstico del clima para las próximas horas. Sábado en vivo. Los jaguares del Isidro Betapan quieren seguir aferrados a su juego para salvar la categoría. Y en casa recibirán al campeón Alianza que sigue su camino hacia el liderato. En vivo. Betapan vs. Alianza. Sábado, 6.30 de la tarde por Canal 4. Tradición en deportes. Él es Alan Harper. Hola, quiero una hamburguesa y un pie de manzana. ¿Con papas francesas? Él es Charlie Harper. ¿Ha habido muchas mujeres en esta cama? A menos de las que crees. Tío Charlie. ¿Ocupado Jake? Ah, ¿volvió Chelsea? Él es Jake Harper. ¿Estás loco? ¿Tienes sexo con la mamá de mi mejor amigo? ¡Qué pena me das! Te vi salir huyendo de la casa de Eldridge. ¡Y Alan, no! Two and a half men. De lunes a viernes. A las once de la noche. Por TCS Plus. Canal 35 en señal abierta. Cinco en cable. Muy buenas tardes en los deportes.